Hermanos ha llegado el momento de hablar de Replays, no sé si conocéis este título que fue anunciado hace bastante que ha sufrido algunos que otros retrasos que pinta absolutamente espectacular que va a llegar a PC y Xbox en principio de día uno en el Game Pass y tiene un pintón absolutamente espectacular quería traerlo por aquí, quería hablar un poquito de él ya que es uno de esos videojuegos que me han puesto los dientes muy largo es absolutamente genial, ese apartado artístico, pixel art, esas 2D y media, ese combate cuerpo a cuerpo a distancia y sobre todo, pues bueno, esa melancolía que transmiten los diferentes escenarios vamos a hablar un poquito más en profundidad de lo que sabemos hasta ahora del videojuego que en principio después de todos esos retrasos, como os decía, se va a venir este 2024 y es absolutamente muy brutote así que si os interesa, estáis detrás de este videojuego, quedaros por aquí que vamos a hablar un poquito de él como os digo, Replays, el videojuego del estudio indie Sad Cat Studios es una aventura de acción con una temática de distopía alternativa ambientada en los años 80 vamos a sumergirnos en una Phoenix de Estados Unidos con unos niveles de tecnología futurista y un alto grado de corrupción nuestro papel es el de controlar a Rich, una inteligencia artificial en un cuerpo humano que tratará de comprender a nuestra raza si sois unos flipados como yo de las películas Blade Runner Update pues seguramente os molará ya que tiene claras influencias de este tipo de cine algunas de las cositas que más me han flipado es su prometedor aspecto en 2D con un arte pixel art super finito que se ve de maravilla hizo que desde que viese los primeros trailers se convirtiese en uno de esos títulos que espero como agüita de mayo al ser el primer proyecto del equipo están bajo una gran presión para alcanzar las expectativas que ha puesto la comunidad en este videojuego, en este Replays a nivel visual se mostrará un juego que es similar a títulos retro en 2D pero aprovechando toda la tridimensionalidad para aplicar efectos de iluminación efectos modernos y una cámara mucho más espectacular al igual que en otras tramas Cyberpunk pues se va a mostrar una humanidad ofreciéndonos su peor cara la avaricia, la corrupción, tráfico de órganos están a la orden del día en este decadente mundo un mundo angustioso con misterios y bien oscuro como os decía el título estaba previsto para 2023 y se ha retrasado hasta este 2024 ya que el estudio ha dicho que le gustaría pulir y mejorar diferentes aspectos que podían dar la sensación de no estar a la altura después de toda la expectación creada como os decía al principio el videojuego va a salir en PC va a salir en Xbox y la verdad es que es una de esas joyitas pues que no podemos dejar pasar por alto todos los trailers que se nos han mostrado con esa sociedad tan decadente con ese estilo artístico la paleta de colores seleccionada ese arte pixelar que es super finito y esa sociedad retro futurista de los años 80 en la que la pobreza, la corrupción y las malas praxis están super presentes el estilo visual pues bueno simplemente es alucinante combina toda esa decadencia de ciudades sucias hechas mierda con grandes rascacielos, luces de neón y sobre todo con un combate que parece que va a ser apabullante hemos podido ver pues diferentes secciones de acción y la verdad que están bastante brutotas todo lo mostrado en los trailers de los enfrentamientos la verdad es que tiene muy buena pinta al igual que tiene muy buena pinta el plataformeo y las diferentes secciones para desengrasar que parece que se van a incorporar en el videojuego y es que hermanos dentro del mundo indie hemos tenido bastante propuestas muy interesantes y algunas de ellas con muy buena pinta como es este replays la verdad que es uno de esos títulos que espero muchísimo no sé si lo conocíais como siempre me lo dejáis por abajo con los comentarios si es que estáis al igual que yo esperándolo como agüita de mayo por supuesto si el video os ha molado me dejáis un gran like si no estáis suscritos os animo a que deis una vueltecita por el canal y si os mola el rollito que forméis parte de la comunidad en fin hermanos espero que hayáis disfrutado de este video nos vemos en el próximo chao y si no estáis suscríbete y si no estáis suscríbete